Bueno, ¿y qué pasa en nuestra querida Europa, la vieja Europa, la culta Europa, la civilizada y democrática Europa, con los estudiantes, con las estudiantes de las universidades, por ejemplo, en Francia? Leemos. La policía francesa ha invadido la Universidad Ciencias de París para intentar dispersar el campamento de solidaridad con Gaza y ha agredido a varios estudiantes. El gobierno decidió cerrar y evacuar la universidad en ese momento. Francia impide la entrada en el país de un médico británico palestino testigo de crímenes de guerra. Lo invitaba el Senado francés, pero Alemania lo veta en Europa. Recordemos, es el caso de Ghassan Abu Sita, que además de ser un médico palestino, hay que decir que es el rector de la Universidad de Glasgow, en Escocia. ¿Se acuerdan? En el programa anterior decíamos que esta persona fue vetada en Alemania. Su entrada no pudo participar en un congreso de solidaridad con Palestina en Berlín. Bueno, pues Francia se solidariza con las mejores causas, como la de vetar a una persona que trata de denunciar lo que ha visto en su propia tierra. La policía francesa, nos dice Hispán TV, arresta varios estudiantes de la Universidad de la Sorbona durante su acampada para exigir el fin de la agresión. Pero qué contradicción, José, porque ya también decenas de años, yo creo que ya hay un siglo, el tema de la libertad de expresión, la sacrosanta libertad, fraternidad. La fraternidad, y uno dice, bueno, libertad de prensa, no, libertad de empresa, y vemos una vez más que, y no es que vemos una vez más, es que el pueblo, la mayoría de personas conscientes en este mundo están viendo, o están viendo una vez más, cuánto cinismo y cuánta hipocresía, que le han vendido algo que no es. Entonces, cuando se ve la carga, bueno, hay que ver la actuación policial, la actuación policial contra estudiantes que se están manifestando pacíficamente ante el horror, condenando el horror, condenando un crimen, un genocidio, pues bueno, arremeten contra ellos. Pero qué pasa, arremeten contra ellos y dentro de poco ya no aparece en la prensa, si ha aparecido algo no aparece nada. ¿Para qué? Para que la mayoría de las personas posibles borren de su mente lo que está ocurriendo, el atropello, la represión, la represión verdadera. No es que cojan a una señora que se tira en una vía pública a la policía, en caso de Cuba, se tira en la vía, interrumpe la circulación, la cogen y la cargan, la ponen en una guagua o un bus, la llevan a la puerta de su casa. No, 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 no. Sin cobrarle. Sin cobrarle. Represión real. Lo que está ocurriendo en Alemania, motor económico de Europa, país democrático, en Estados Unidos, en varias universidades de Estados Unidos, cargas policiales, pero bueno, antimotines, todas esas cosas, gases, lacrimógenos, pelotazos, palos contra ellos, contra los estudiantes. Entonces viene una narrativa que dice, pretende hacerle creer a la gente, son cínicos, son cínicos hasta la muerte, pretenden hacerle creer que la mayoría de los que protestan no son estadounidenses. Que como Estados Unidos es tan bondadosos, pues las fronteras tienen muchos agujeros y entra en mucha, una banda de inmigrantes que han entrado, que bueno, son pro palestinos. Pero la verdad demuestra, y datos demuestran que la mayoría de los que protestan, inmensa mayoría, son estudiantes estadounidenses nacidos, por tanto, en Estados Unidos. Y muchos de ellos, no precisamente de clase obrera, en algunos casos son universidades de pago, donde han tenido que pagar igual 60.000 dólares. No, no, 60, de 90.000 al año, 90.000 dólares al año. ¿Qué trabajador, digamos, se puede permitir eso? Por estudiante. Así que si tiene tres o cuatro hijos en edad universitaria, pues a ver qué hace. Pues bueno, esas protestas que parten de la sensibilidad humana, parten de la conciencia, del civismo, pues son reprimidas. Y entonces cuando reprime, cuando sucede eso, y lo estamos viendo, y ha pasado, no es nuevo, en el caso de Estados Unidos no es nuevo. Cuando reprimen eso, después la presión, bueno, tú oyes hablar y leer, no, la democracia y la democracia. Ya ahí, ahí sepultó, sepultó todo lo que se pueda alegar o repudiar contra esos hechos. Pero cuando en Cuba un policía le pone la mano en el hombro a un sospechoso o a alguien que ha cometido un delito o le pone la mano o lo tira a la oreja. La represión, eso es la dictadura, enseguida, pero así de un plumazo y de forma tan simple y tan mediocre en la exposición, esa es la dictadura. O sea, la dictadura, según ellos, es la que reprime, es la que asesina, la que encarcela. No hay separación de poder, el sistema judicial, no hay... Pero cuando pasa en Estados Unidos, que es el campeón de los derechos humanos, el campeón de la libertad de prensa y la libertad de este y de lo otro y de la democracia, todos los campeonatos que se ha arrogado él mismo y se atribuye él mismo, cuando pasa ahí, ya la narrativa es diferente. Ya diferente. Ahí está el hipocracia y el senismo y por tanto estamos hablando de una potencia imperialista que no tiene, que es criminal y que no tiene autoridad moral, pero para dar lecciones a nadie, a nadie, en temas que ellos, precisamente ellos, los violan en su propio terreno y a nivel global, sistemáticamente, continuamente. Son violadores de los derechos humanos y además actúan como lo que son, una potencia imperialista terrorista.